¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda también que puedes unirte como miembro del canal para apoyarnos adquiriendo cualquiera de nuestras membresías con beneficios exclusivos. Muchas gracias por su apoyo y saluditos a todos nuestros miembros. ¡Los queremos mucho! Imagina esta situación. Tu gato se para o levanta su cabeza repentinamente, sin que nada haya ocurrido aparentemente, para mirar fijamente e inmóvil hacia un punto fijo o hacia la nada. Abriendo sus ojos más de lo normal y prolongando su mirada más tiempo de lo habitual. ¿Te suena? ¿Alguna vez te ha pasado ver esto? Pues déjame decirte que a mí también y seguramente a muchas personas más, ya que esta es una de las actitudes más extrañas que presentan los gatos y que incluso muchas veces hasta nos asusta. Pero tranquilo, ¿eh? Que probablemente tu gato no esté mirando a ningún fantasma o espíritu. ¿O sí? Bueno, pudiera ser, pero desde luego que existe una explicación lógica a este comportamiento. Y es que en realidad los gatos nunca se quedan mirando a la nada. Ellos siempre están observando algo que tal vez nosotros a simple vista no podemos ver. Ya que recordemos, estos animales ven hasta ocho veces mejor que nosotros. De hecho, la visión del gato es muy diferente a la de los seres humanos. Los ojos están formados por varillas que detectan el movimiento y los conos que determinan el color de los ojos. Por lo tanto, los gatos, a diferencia de los humanos, tienen más varillas haciendo que estos vean mejor de cerca. Pero sus células oculares pueden captar movimientos a grandes distancias con más facilidad, bajo luces más tenues o con poca luz. No obstante, esta captación se vuelve por una cuestión de estructura ocular más borrosa a lo largo del día. Así que es más probable que este comportamiento de quedarse mirando fijamente, donde aparentemente no hay nada, lo presenten durante la noche. Pero la extrema concentración de los gatos no solo se debe a su visión. Se trata en sí de la armonía entre todos sus sentidos, el cerebro y el cuerpo. Por lo tanto, para nuestro gato, un simple reflejo de un pequeño insecto que nunca verías a simple vista, o el movimiento incluso de una partícula de polvo, atrae su curiosidad y puede mantener captada su atención durante horas. Haciendo muchas veces que al ver estos estímulos, los gatos adopten actitudes un poco extrañas. Como por ejemplo, arañar al aire, desgarrar la pared o corretear tras algo minúsculo que flote. Llevándonos a pensar muchas veces que a lo mejor están viendo un fantasma. La realidad es que los gatos, aunque ya domesticados desde hace milenios, no han perdido la capacidad de poder concentrarse fijamente en un único estímulo sensorial visual, así sea una mota de polvo. Por lo tanto, si notamos esta actitud en nuestro gato, no debemos sorprendernos, pues para ellos es absolutamente normal. Y es que aunque para nosotros sería casi imposible detenernos a observar algo así, ya que estamos cada vez más hostigados por diversos estímulos sensoriales a la vez, eso hace que nos cueste concentrarnos en un solo estímulo, más aún si este resulta insignificante o minúsculo como una partícula de polvo cayendo, haciendo que ignoremos muchos detalles para centrarnos en lo que creemos es más importante. Además, la sensibilidad auditiva de los gatos también los hace capaces de detectar sonidos de insectos o roedores, que nosotros no somos capaces de percibir a una distancia lejana. Recordemos que el gato es capaz de captar frecuencias de hasta 65.000 Hz. Gracias a las más de 40.000 fibras cocleares nerviosas. Además, la rotación de sus orejas hace que los felinos localicen la posición del sonido. Por eso si te parece que tu gato solamente está mirando a la pared o a un punto fijo, es posible que sienta algo específico que tú no sientes. Puede haber un insecto o roedor detrás de la cortina o un ratón por detrás de la pared que él puede oír y tú no. Además, los felinos son capaces de escuchar ruidos emitidos por casas que los humanos a menudo ignoran, como el silbido a través del ducto de aire o simplemente el crujido del asentamiento en general. Y es que recordemos que los bigotes del gato, sus cejas y el pelaje de sus patas también reciben información imperceptible para nosotros, ya que les orienta, da información especial y recoge cualquier vibración del suelo o de la tierra. Es por eso que ante catástrofes naturales como terremotos o tsunamis, los animales pueden percibir lo que va a pasar con mucha más antelación que nosotros, gracias a sus magníficos sentidos. Así que partiendo de esto, si alguna vez ves que tu gato se queda mirando fijamente a algo o hacia la nada, es porque tu gato se encuentra en un estado de concentración máximo de todos sus sentidos. En cierto modo, esta costumbre aporta equilibrio a su cuerpo y mente, pues es totalmente instintivo. No solo ve lo que tiene justo delante, sino que ve mucho más allá. En definitiva, cosas que nosotros no podemos saber que están ahí y que somos incapaces de detectar. Así que no te asustes si tu gato se queda un poco embobado mirando hacia la nada. Eso sí, si notas que tu gato se ve un poco aburrido, deberás prestarle atención, ya que los gatos siempre necesitan un poco de estimulación ambiental. Así que te recomendamos proporcionarle siempre algo en que entretenerse, como pudieran ser juguetes, cajas de cartón, rascadores, estanterías o pasarelas de pared, etc. A siempre que tu gato se mantenga entretenido en algo, para que no se quede mirando a la nada. Así que nada, felinos, espero que esta información les haya gustado mucho y les haya despejado su duda. Si el video te gustó, no olvides compartirlo y dejarnos tu bonito like. Recuerda también ir a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También a nuestro grupo privado de Facebook, Familia Felina de Siamka Channel. Si deseas enviarnos las fotos y videos de tus gatitos, puedes hacerlo a nuestro correo presumetugato.com Nos encanta conocerlos y saludarlos. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, yo soy mamá Felina, hasta un próximo video. ¡Miau, Miau! ¡Miau, Miau! ¡Miau, Miau! ¡Miau, Miau! ¡Gracias!